Buenos días a todos lectores de gestión. En el marco del evento Gestión Responsable nos encontramos con Piero Saravia Torres Llosa, gerente de transformación digital en Minsur, quien nos va a acompañar esta tarde para conversar acerca de cómo se viene trabajando Minsur sobre este tema. ¿Cómo estás Piero? Buen día. Hola Christian, muchas gracias por la entrevista. Quería consultarle un poquito la transformación digital. ¿Cuánto ayuda en las operaciones mineras y desde cuándo ya se ve este tema como algo crucial para una operación minera? Bien, nosotros en Minsur comenzamos nuestro proceso de transformación digital formalmente a mediados del 2020. Fue ahí que se crea un área de transformación digital por primera vez y el objetivo inicial era ver cómo podemos hacer para que la tecnología nos ayude justamente a potenciar nuestra estrategia de negocio. ¿Cómo podemos hacer para ser más eficientes en nuestras operaciones, para ser más seguros en las operaciones y para ser más sostenibles? Y en ese sentido venimos trabajando muy fuertemente sobre todo con proyectos de analítica avanzada. ¿No? Proyectos de machine learning, por ejemplo, aplicado a operaciones para aumentar la recuperación de metal, aumentar el tonelaje que tratamos en las plantas y en seguridad para evitar accidentes. ¿No? Ahora, por ejemplo, en la minería se dan más accidentes de tránsito por somnolencia, por fatiga, que derrumbes propios de los socavones. Entonces, todas las tecnologías que nos ayudan a ser más seguros son también bienvenidas. ¿Y cuáles son los resultados que ya usted puede dar a conocer de lo que ha significado esta transformación digital en Minsur? Bueno, no puedo dar números específicos, pero los principales resultados que hemos tenido han sido justamente en estos proyectos de optimización de la producción, ¿no? Poder generar estos modelos de recomendación para la operación de las plantas nos están generando impactos de más de un punto por ciento de recuperación, más de dos puntos porcentuales en tonelaje tratado. Entonces, esto trasladado a números es importante, ¿no? Y más allá de los números económicos, la transformación digital nos viene a ayudar mucho en satisfacer este propósito que tenemos nosotros, que es que mejoramos la vida transformando minerales en bienestar. Entonces, con la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, estamos generando mucho bienestar a áreas de soporte que antes tenían mucha carga operativa en procesos que tienen pues que hacer, que es un cargo operativa trabajosa, complicada, ahora estas cosas las puede hacer una máquina, ¿no? Yo creo personalmente que la inteligencia artificial tiene que enfocarse a eso, a hacer las actividades que los humanos no necesariamente somos los mejores haciéndolas, ¿no? Por ejemplo, temas de transacciones, lectura de documentos, interpretación de textos, son cosas que una máquina puede hacer mejor que nosotros. Entonces, aprovechemos pues estas tecnologías para avanzar en eso. Y también la tecnología un poquito para la sostenibilidad, ¿no? También, ¿cuánto está ayudando también la tecnología un poco para ser más sostenible? Es justamente en la minería que se requiere bastante también sostenibilidad. Así es. Mira, en sostenibilidad hay varios ejemplos también bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, uso de videoanalítica para monitoreo de aguas, ¿no? Podemos identificar ahora con cámaras y con inteligencia artificial cuando una condición de agua empieza a cambiar y poder generar alertas tempranas y reaccionar. Podemos evitar también desastres naturales como los que han habido en Brasil gracias a sensores que tenemos ahora en nuestras estructuras donde podemos con analítica también prevenir algún accidente o alertar de alguna falla, ¿no? Entonces, creo que con la inteligencia artificial podemos cuidar el ambiente, podemos ser más seguros. Y es porque la sostenibilidad también implica ser económicamente viables, ¿no? Uno no puede ser sostenible si no es rentable en el tiempo. Entonces, ese foco en productividad también nos está ayudando a ser más sostenibles. Y también en ese sentido tengamos en cuenta que para que el mundo sea más sostenible, para poder viabilizar esta transición energética de la que tanto se habla, necesitamos mucho cobre. Y ahí está la responsabilidad de las mineras de producir más, ¿no? Nosotros como Minsur tenemos esa responsabilidad de producir más minerales para el mundo. Pero de una forma que sea sostenible, ¿no? Sin dañar el ambiente, siendo seguros, etc. Ya para finalizar, ¿cuál considera usted que puede ser el mayor reto en transformación digital dentro de la minería? Creo que el mayor reto es el cultural, ¿no? La transformación digital es un proceso mucho más de cambio cultural que tecnológico. No es que yo compro tecnologías, las instalo y de pronto todo el mundo cambia la forma de operar, ¿no? Eso no existe. Lo más difícil es lograr que las personas se atrevan a probar cosas nuevas, a innovar. Y eso requiere cambio cultural profundo, partiendo por los líderes y al final hacia toda la organización. Creo que ahí es donde está el principal reto. Un gran habilitador de transformación digital es la formación de capacidades digitales, ¿no? No hay que pasar por alto que para poder hacer transformación necesitamos generar capacidades en la compañía. Entonces, programas como el que tenemos nosotros de Data Citizen nos están ayudando a que las personas de la operación también entiendan de este mundo de Machine Learning, qué cosa hay detrás, cómo funcionan los modelos. Porque cuando logras que los proyectos o las iniciativas de transformación salgan de la operación, desde donde está la necesidad, la probabilidad de éxito hacia adelante es mucho mayor. Muchas gracias, Piero. Gracias por tu tiempo y por explicarnos un poquito más de la transformación digital y cómo Minsur viene adaptándolo. Encantado. Gracias, Cristian. Estas son las declaraciones de Piero de lo que viene haciendo la empresa minera Minsur en cuanto a transformación digital. Yo soy Cristian Alcalá, periodista de diario Gestión y estamos en Investo G, Gestión Responsable.